Hola que tal, aquí Robles Logi en el mapa del milagro porque llevo toda la noche intentando entrar en una partida y no la he encontrado hasta ahora Vamos a ver la partida que me jale, lo mismo me jale una mierda partida pero bueno Ya para terminar de ver todos los mapas que ya te he hecho, va a confirmar el de los 4 mapas y vamos a ver este como va No se yo si irá mejor o peor, será lo peor de lo mejor, lo mejor de lo peor Pues no tengo idea Ay que no me he cargado Me ha cagado en la madre mía, habíamos empezado muy bien y la hemos cagado en el ultimo momento Aquí este mapa va mucho por el centro Vaya, si claro, y ahora nos mata Un mapa muy colorista, muy amarillo, como estáis viendo Un mapa muy amarillo Muy amarillo del todo Ya lo estoy Atención, UAV enemigo en camino Hay una V, hay una bicicleta Toma remuardo Y aquí hay uno aquí apalancado los ellos, que se nos ha movido de ahí Vamos a ver Hay que estar todo aquí Me cago en la puta ¿Sabes lo que pasa? Con estas cosas Cuando te encuentras a todos del tirón, dices tú, esto no puede ser Míralo tío No, y verás tú, buscando una partida en este mapa y me sale una partida de mierda La única que encuentro y la única que da una mierda también Vaya, nada más que él ha comido con papa Toma goma de borracho, mira que el emblema fue de la goma de borracho Baja confirmada A ver lo que opináis vosotras Yo opino que es muy feo el emblema ese Ya he puesto una torreta Baja delegada Ya estamos en la torretilla No tomamos Estamos perdiendo Míralo tío Míralo Para que se iba a mover Toma Inútil Baja denegada Baja confirmada Vamos a ver Pero aquí tiene que haber alguien ¿Para quién? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Toma la cabeza Toma la cabeza Toma la cabeza Y no van a tirar la torreta esa que hay ahí Baja confirmada Baja denegada Baja confirmada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mapa Bueno Bueno Ya estáis viendo el mapa El mapa es muy ratonero Y me va a quitar Me voy a quitar el medio Es muy ratonero el mapa Y esto es con la... Quiero quitar la torreta de ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Madre mía ¿Qué? ¿Qué foto más bien hecha? Tonto No No Ay hombre, no me ha dado tiempo Tío, los de mi equipo son pésimos eh Cuando ya es pésimo eh Cuando ya por un equipo es pésimo Porque los mías son pésimos No No, tío Y aparte del lag que hay Aparte Una con as pésimo y otro lag que tiene Drone cazador desplegado Atención, drone cazador enemigo en camino Ah, pa' dios Bueno Esta Vamos a ver Vamos a ver Una puta mierda Otra torreta Me cago en la puta Este no tiene nada más de torreta Baja confirmada La goma gorra Baja confirmada Madre mía Le rezo ese Tiene Toda la combinación y más Yuhuuu RCXD enemigo en su zona MQ-27 Dragonfire aliado desplegado Y que hizo Baja denegada Baja confirmada Madre mía ¿Dónde habrán puesto más? Esa es que no es nuestra Madre mía Veintiuno, no La partida mía no es mala Pero... La del otro equipo es malo con cojones Y aparte que tiene... En menos el de la goma borra Que no es tan bueno Los otros tienen una conexión Que me gustaría a mi tenerla Ahora quita ya la... La puta esta Vamos a ver Mira cuánto Toda espada en mi Toda espada en mi Te estamos perdiendo Te estamos perdiendo Te estamos perdiendo Tiene la pared Es que son malos con cojones Tiene la pared Aquí se ha tirado unos igual que yo Tiene la pared Tiene la patrón cazador aliado desplegado Es mi arma gemela Tiene la patrón cazador aliado desplegado Me lo regalan La vi, ese sí es bueno Un triple Triple Bueno, al final no ha sido la partida tan mala Yo esperaba La partida Al final No eran tan guanos como parecían Baja confirmada Otro más Otro más Otro V Bueno Pues ya habéis visto este mapa Que es de los que me quedaban los últimos ¡Ay! Que había ahí tres Pues esta es la de triple ¿Será porque como está en el mapa este Bueno 30-25 no está mal al final Para hacer ya El cuarteto El cuarto mapa Ya habéis visto Muy re hondo también Estos mapas son muy re hondos Y como lo habéis visto Está muy bien Es muy nervioso Un mapa muy nervioso Y nada más Si ha gustado el gameplay Un like favorito Y suscribiros Y suscribiros a mi canal Para más Blanco Pues nada más Venga Hasta luego Mentir ¡Sí ! Viven